Nuestro socio del día es Pacto Vida Natural, un emprendimiento al que dio vida hace dos años y medio el señor Fabián Mena, con el propósito de dar un valor agregado a los productos de la zona de pacto en la comunidad de Buenos Aires. El emprendimiento Pacto Vida Natural nace aproximadamente dos años y medio en función de una necesidad de darle valor agregado a los productos de aquí de la zona, que son cultivados orgánicamente y naturalmente. Los productos principales en esa zona son la caña de azúcar y el café que se cultivan de manera orgánica. Como la zona es productora de caña de azúcar y sus derivados, nosotros enfocamos nuestros productos en función de eso, es decir, elaboramos licores artesanales en función del aguardiente que se extrae de la caña de azúcar, también tenemos el caramelo de jengibre a base de la panela igual de la caña de azúcar, elaboramos bebidas energéticas con extractos naturales de aquí, también a base de panela, tenemos, cultivamos y cosechamos y procesamos nuestro propio café orgánico, elaboramos productos también con panela en polvo con jengibre y panela saborizada, entre algunos que estamos en proyecto. Si usted desea apoyar este valioso emprendimiento y hacer pedidos, llame a estos números de teléfono 266-6522 y 098-7275-845. También puede escribir al correo fabiánmena18 arroba yahoo.com. ¡Gracias!